¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y les voy a estar en un par de minutos nada más, porque quiero mostrarles hoy una propuesta para la manera más de estilo de anudar un fulaf. Un fulaf es una, realmente es una bufanda más larga que un normal. Pueden llamarse pashmina o sharp, pero el nombre para denominar este accesorio masculino es fulaf. Y es algo como esto, más largo que un normal. Y la primera propuesta que les voy a hacer es esta, y después la de otras más. Pero hoy por lo pronto vamos a quedarnos con una. La doblamos así, la mitad, la parte es igual, la pasamos atrás de nosotros. Abrimos este, esta parte, así, le damos la vuelta, y hacemos un, una horca. En esta horca, pasamos las dos puntas juntas, apretamos, cerramos, y nos queda como nudo de formata. Se ve mejor, se ve más estilos, lo más cuidado, y por lo pronto, ya no caen en el, en la fórmula fácil que usa todo el mundo para anudar y acomodar una bufanda o un fulaf como este. Espero que la información les sea de utilidad, y nos vemos para que les de otra segunda opción de como anudar una bufanda larga o fulaf. Les vaya muy bien.